Y se va, Gaby Music, dímelo Nino, D-Y-I-I, dímelo Pina, L-N-I-I-I, estamos claros de quién es el mejor de todos los tiempos, Jefa, pasa como Candy, L-L-L-L-N-I, y tú malo Sanse. Los boletos para los mejores eventos, los tiene tú, 94.9, es momento de ganar los tuyos, ahora con Enrique Santos. La llamada número 4, ahora mismo se gana el Family 4-Pack al Miami International Auto Show in Miami Beach Convention Center. You got to be calling number 4844. Yes, Enrique, esto es really, really awesome. If you've never gone, abren ahora a partir del viernes que viene, a week from tomorrow, el primero de noviembre, hasta el domingo 10 de noviembre. Yes, it's the Miami International Auto Show at the Miami Beach Convention Center. And I want to hook you up with your Family 4-Pack para que lleves tus amigos, tus familias, whoever you want. 844, yes, Enrique, I'll be looking for call number 4 inmediatamente después de esta clavada telefónica que es presentada por los abogados Cannery Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. ¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para esta comer. Que se vaya a ver a poner la c*** en mi espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la c***. Con la clavada telefónica. ¿Aló? Señorita González. Sí, diga. Mi nombre es Guillermo, estoy llamando de la FACP, Fauna Against Killer Plastic, por sus siglas en inglés. Señora, estamos tratando de levantar conciencia para que las personas dejen de utilizar bolsas plásticas cuando van a merkear, cuando van a los supermercados. ¿Sabía usted que menos del 1% de las bolsas se recicla? Es más costoso reciclar una bolsa plástica que producir una nueva, señora. A ver, a ver, yo no tengo tiempo, señor. ¿Para qué me quiere? ¿Quién le dio mi teléfono? Tenemos el teléfono de todas las personas que compraron en el supermercado este pasado fin de semana, señora. ¿Nunca se ha hecho usted la pregunta dónde van esas bolsas plásticas? ¿Usted cree que sí tengo tiempo de preguntarme esa cosa? Las bolsas plásticas terminan en los mares, en los lagos, en los ríos. Tapan los desagües y las cañerías. La bolsa plástica está arruinando la madre tierra. Pues vaya usted y recójalas del mar. Yo no tengo tiempo de ir. Esta mañana en que vino a la oficina recogí cinco bolsas plásticas que estaban en la esquina, fíjate. Es más, dame un segundo que estoy en mi carro ahora mismo. Mira, me encontré otra. Espérate. Me acabo de bajar del carro. Mira, encontré otra persona irresponsable que dejó esta bolsa plástica tirada ahí. ¿Qué siente más? Yo guardo todas mis bolsas dentro de mi dishwasher. ¿Cuántas bolsas tiene usted en su casa actualmente? Usted es de las viejas que va de compra y entonces pone bolsa dentro de bolsa y bolsita dentro de otra bolsa, otra bolsita. Y lo más probable es que usted tiene en su casa una colección de miles de millones de bolsas plásticas. ¿A usted qué le importa cuando guardo mis bolsas? Yo no guardo yo mis bolsas. Por favor. Sí me importa porque las bolsas plásticas son tóxicas y están contaminando la tierra. Por eso yo las guajo en mi dishwasher, fíjate. Porque yo no las ando tirando. Aparte, ¿quién le dio mi teléfono? Yo no quiero hablar de eso. ¿Aló? En estos momentos hay un delfín en algún mar del planeta que tiene una bolsa plástica alrededor. Pues usted váyase y agarre al pobre delfín. Y si quiere, haga lo que quiera con el delfín y con la bolsa y la bolsa metasela por ti. Las aves quedan atrapadas sin esperanza por personas irresponsables como usted. ¿Usted cómo duerme? ¿Usted cómo duerme cada noche? Yo duermo muy a gusto porque mis bolsas plásticas yo no las ando tirando por ahí como si nada. Yo las guardo en mi dishwasher. Si usted no deja de utilizar las bolsas plásticas, en dos horas tengo un ejército de personas que van a ir a picotear su casa y su uso de bolsas plásticas. Y aquí tenemos las personas. ¡Arriba, muchachos! ¡Lolita, la ballena morirá si tú no frenas! ¡Lolita, la ballena morirá si tú no frenas! ¡Pieja irresponsable! No, pues por mí, Lolita, y toda tu gente se pueden ir mucho a la... ¡Usted va a matar a Lolita! ¡You, a... Lolita! ¡No comas pollo frito! ¡Te engorda, eh! ¡Ay, perdón, nos equivocamos de campaña, eso es para mañana! ¡Ustedes ni siquiera saben qué es lo que me están haciendo de verdad! ¡No saben para quién están defendiendo! ¡Sin qué hacer! ¡Pónganse a trabajar! ¡Son unos flojos! ¡Sin qué hacer! Aquí en la FAQ-P, sus siglas en inglés, que significa Fauna Against Killer Plastic. Te vamos a hacer la vida imposible. Te estamos monitoreando. ¡Fue la FAQ-P es que van por la f***, you! Mami, te habla Enrique Santos, esto es una broma telefónica. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Pobre Lolita! ¡Pobre Flipet! ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Yeah, baby. Para los mejores eventos, los tiene tu 94.9. Es momento de ganar los tuyos, ahora con Enrique Santos. Tu 94.9 te lleva a ti, a tu familia, a tus amigos, también el Family 4-Pack que te estamos regalando al Miami International Auto Show en el Miami Beach Convention Center, que abre sus puertas el primero de noviembre hasta el 10 de noviembre, right there, on Miami Beach. Do you want to go? I got a family 4-Pack, so you can take your friends or your whole family, 844. Yes, Enrique, 844-937-3674. Buscando ahora mismo la llamada número 4. Hello, buenos días, ¿quién habla? Hello. Hello. Hi, what's your name? Tatiana. Tatiana. Tatiana, guess what? What? Do you like cars? Yes, we do. We have cars at the Miami International Auto Show. Felicidades, Tatiana, en la llamada número 4. Awesome. You are awesome. Thanks for listening to Tu 94.9. You're going to the Miami International Auto Show con Tu 94.9. Felicidades. Thank you. Thank you for listening. What do you do? ¿Qué clase de trabajo haces? ¿O estudias? What do you do? I am a realtor. Nice. And I'm headed to the gym right now. Well, you have an awesome day. Thank you so much for listening. and we really appreciate that, okay? Thank you. Thank you. Aguanta la línea. No te vayas de ahí. Recuerda que al principio de la hora, las siete de la mañana, tienes una oportunidad de ganarte mil dólares. A thousand dollars con depósito directo. Your next opportunity to win is at 7 o'clock right here in Tu 94.9. Las siete de la mañana, tienes tu oportunidad de ganarte mil dólares con depósito directo. Vámonos con la clava telefónica que viene a continuación. What happened there? La clava telefónica just went. La mezcla. I'm making it out of you right now. What I meant to say is you can listen to that clava telefónica on the iHeartRadio app. It's DJ Extreme Mixing Live. Buenos días. Me aviso cuando estamos listos y ya Alina me hizo el café. Estamos en vivo, estamos en vivo. Y me va a ser estúpido. Ahora comienza la edición de No Quijas Mucho Estrés con Nervioso Hernández. Alina, prepárenme el café. Esto sabe a rayos. Sabe a agua con azúcar. Alina. 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 No te preocupes. Hasta luego. Gracias, Charlie Brown. Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés. Gracias por su preferencia. Ahora, tengo mi propia cuenta de Instagram. At Nervioso Hernández. No le pongan el tildes. El palito lo pongo yo. Nervioso Hernández en Instagram. Mándenme fotos por DM, especialmente si eres una mami rica. Incluyendo a Gina Ulmos, que me dé follow. Sí, ahora. Sígueme, te sigo. Sígueme, te sigo. Es una canción de Daddy Yankee. Claro. Que no hizo nada. Pero está haciendo bastante el cangri del Big Boss Daddy Yankee. Diez fechas en el Choliceo de Puerto Rico. Felicidades y también estarán nueve días en nuestro Sold Out iHeart Radio Fiesta Latina, donde yo, Nervioso Hernández, voy a mover también el trasero junto a Jennifer López, Daddy Yankee y Ozuna. Y muchos más. Y esta noche me voy a mover también. Voy a practicar todo el baile que voy a hacer el fin de semana de iHeart Radio Fiesta Latina con DJ Extreme. Sí. En el Blue Martini de Kendall. Ahí va a estar Extreme tocando música esta noche. Extreme, cuéntanos. Quiero dejarte saber que los Mango Martinis son gratis, pero son para las damas. Tú dijiste que iba a llegar a las nueve para tomarte un martini gratis, pero no. Mientras caiga whisky, yo llego a mi Uber. Ah, sí. Y tomo responsablemente. Bueno, esta noche todo el mundo entra gratis antes de la medianoche y voy a estar mezclando en vivo así que todo el mundo para allá. Free Tonight. Antes de las doce de la medianoche Blue Martini en Kendall. Ahí va a estar DJ Extreme mezclando en vivo. Hay que pasar por ahí. Y también hay que controlar la cantidad de horas que estamos trabajando. Hay problemas técnicos hoy, así que ayúdenme con los efectos. Turun, tun, 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 everybody. Turun, tun, tun, tun. Turun, tun, 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 tun. Gracias. Un bajo presupuesto y nos han cortado la electricidad aquí y no están los efectos especiales. En otras noticias. Turun, tun, 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 tun. Trabajar largas horas en el trabajo te puede tumbar el pelo y también el palo. Hay que tener mucho cuidado. Increíble la música que tengo ahí para... Lo sé. Han realizado un estudio que dice que a las personas que trabajan largas horas en una oficina se les cae el pelo por el estrés. A mí no se me cae. No se le cae nunca. Nunca. Porque yo uso Just for Men hasta en el pecho. Pero Just for Men es para pintar el pelo. No tiene nada que ver con el potenso que te caiga el pelo, ¿no? Shut up with your mouse. Mouse. Your mouse. En tu boca. ¿Cuál es el problema con mi boca? Que te la calles. Hay cinco... Cinco universidades. En otras noticias. Pero a ti... Cinco universidades en el estado de la Florida están entre los mejores del mundo. Florida State University, AFSU, USF. University del Sur de Florida. No sé cómo se llama esa. El FIU y UF. Cuidado que no se vayan a confundir con el FU. Esa es otra cosa totalmente distinta. Ahí nos encendieron en la luz. Alina, paga la cuenta de la FPL porque me están tumbando la luz aquí. Qué barbaridad. Alina, a pesar de que no se vayan a confundir Gracias, Harold. Y también, una de las cinco universidades del mejor del estado de todo el mundo y están dentro del estado de la Florida. FSU, USF, FIU, UF, no, FU, y UM. Pasamos ahora con Chus Valeri que se encuentra en la Universidad de Miami. UM. Haciendo un estudio a ver qué están haciendo los alumnos de la Universidad UM a esta hora de la mañana. Me imagino que están estudiando. Adelante, Chus Valeri. ¿Están durmiendo? No, estudiando. Gracias, nervioso. Efectivamente, aquí me encuentro en el dormitorio del UM, la Universidad de Miami. Voy a entrar ahora mismo en los cuartos. Me imagino que los muchachos a esta hora están estudiando. Déjame ver, aquí estoy entrando. Me imagino. Oye, pero, qué olor a... ¿Qué es esto? ¿Qué pasa ahí? ¿La discoteca? ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Pásame la dirección. Eso suena como Blue Martín y Kendall. Me va a estar en extreme esta noche. ¿Qué es eso? ¡A que sí me lo quito! ¡A que sí me lo quito! ¡Chus Maleri! ¡No, no, no! ¡Compórtate! ¡Parece que estudian con música! ¡Mira, mira cómo se van a la narco! ¡Estás en vivo! ¡Vay, nervioso! ¡Vay, vay, vay! ¡No puedo que vay! ¡Estás en vivo! ¡Chus Maleri! ¡Ponte la ropa! ¡Ponte la ropa! ¡Ponte la ropa! ¡Qué desastre! ¡Ay, pero qué! ¡Estábamos en meneando! ¡You look disgusting naked, lady! ¡Oh, f*** you, man! ¡Ok, vamos a cortar! ¡Vamos a cortar la transmisión! ¡Que tenga buen día! ¡Yo soy Nervioso Hernández! ¡Síganme en Instagram! ¡At Nerv... ¡Nerv... ¡Estoy nervioso! ¡Nervioso! Nervioso Hernández sin el palito El palito lo pongo yo Y acompañen a DJ Extreme Esta noche en Blue Martín y Kendall Voy para allá a darme un trago Siempre at-a-activo Nunca inactivo Es Enrique S... What's up, mi gente? Comienza tu semana con tu pasión en mente Tú no Ella no está buscando un novio No busca un novio Quieres salir a... Yeah, 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 yeah Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer Yeah, 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 yeah Cuenta, cuenta, cuentas a los riques Lucia Pene, cuentas a los riques Cuenta, cuenta, cuentas a los riques Lucia Pene, cuentas a los riques Cuenta, cuenta, cuentas a los riques Lucia Pene, cuentas a los riques Cuenta, cuenta, cuentas a los riques Bueno, wow, cuentas a los riques Ok, so Carmen acaba de llamar Y me acaba de contar De que le hizo una prueba de dopaje Eh, dop test Un pee test De marihuana a su hijo Dio positivo Ella le está pagando la universidad Ella está muy molesta con esto Ahora para el Día de Acción de Gracia El mes que viene, Thanksgiving Su hijo va a visitar Y con su nueva novia Y ella dice que ella va a obligar A la novia también A hacerse la prueba Porque no confía tampoco en ella Está bien Y ahora para Thanksgiving Me dice que tiene una noviecita Ok Acabada de llegar de Cuba Ok Y a los dos cuando vengan Ahora en Thanksgiving Créeme A los dos le voy a hacer un examen Y que salgan positivos Para que vea Lo estás tratando Como un niño de 15 años Él ya no tiene 15 años Enrique Yo me tengo que ir a trabajar Yo lo que no quiero Es que mi hijo Salga como un P*** drogadicto Como su padre Ahí al final Obviamente está explicando Lo explica Y quizás lo justifica un poco Ella lo que está Sumamente preocupada Por su hijo Aparentemente El papá De él tuvo problemas De droga Según dice Carmen aquí Drogadicto 844 Yes Enrique Que es lo mismo Que el 844 937 3674 También nos puedes Ver, escuchar y opinar Aquí en mi cuenta De Instagram We are live on Instagram At Enrique Santos Right now Nadel dice He needs some milk Why? Por qué me milk? Como que? Esa es el chiste De gringo Gina He needs some milk Ah ok No sabía Ahí está Elsie Good morning Elsie How are you? I'm doing great Good morning Happy Thursday everyone Happy Thursday to you Mulleca Se pasa Carmen Con esta cuestión Exigiéndole Obligando a su hijo Y ahora la nueva novia También La novia va a pensar Que la mamá de él Es una lunática Crazy Let me tell you something guys Yo tengo un hijo 17 años He's in high school He's a senior He's a CEO In the NJR OTC program Yo le he dicho A ese niño If you go to a party Or you know You out with your friends Or whatever You know Lo a mitad de O están bebiendo O están fumando O whatever Yo le digo a él Ok si tú vas a fumar Marihuana Está bien Pero no me vaya a ser You know Other drugs You know That's gonna Complicate Your future So you as a mom I was 17 I'm sorry But you as a mom You're okay with marijuana But you don't want him Doing any other drugs Mira Carmen Carmen needs to understand That she's blessed To have a son That's only doing marijuana And not doing heroin Not injecting himself Not out there Robbing people Killing people You know what I'm saying Kidnapping people She's blessed Marihuana Is marihuana Whether it's CBD CBD oils THC Regardless of how she feels About her son Doing it or not You know Ella se pasó Con Vika Drug test You know what I'm saying No 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 That's Regardless of the fact She's gonna do it anyway Ok pero dos puntos ahí Elsie Muchas gracias Pero si es muy peligroso Cuando pruebas una droga Eso puede abrirte la puerta El camino para otras drogas Y se empiezan a mezclar Y experimentar otras cosas Desafortunadamente Y número dos Ella tiene Entiendo De que está sumamente preocupada Porque aquí al final Entonces los medios Justificó Explicando O sea justifica Porque está Ese nivel de paranoia De ella Porque el papá De el hijo de ella Tenía problemas Con adicción O así lo dijo ella También que puede ser Un problema Pero como dicen Marijuana Is always The gateway drug Y mucha gente mezcla Es verdad La marihuana Con otro tipo de cosas Es la puerta Que abre A diferentes Otras Porque llegan A un nivel Que ya no reciben El mismo high Entonces hay que Entonces le legan Con otras cosas Limpia 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 Traga Harold Es igual Pero you're right Harold Eso es igual Cuando la gente Cuando toma Tu tomas una pastilla Una pastilla te hace efecto La primera vez Pero ya la segunda La próxima vez Te hacen dos pastillas O tres pastillas Y te tienes que Entonces sobre medicar Para sentir el efecto Y así son la parte De la adicción También que es muy peligrosa Damaris Damaris Buenos días Buenos días Se pasa esta madre O está O Eres team madre O team hijo Team Carmen O team Su hijo De Carmen Team hierba Team hierba No soy persona de vicio No soy persona de vicio Eso yo no lo tolero nunca En mi vida Yo fumaba marihuana Pero sí he conocido Personas Que han empezado Con la marihuana Y como dije Normalmente Pues abre puertas A muchas otras clases De drogas Ya Pero hasta que punto Una madre Si tu hijo es adulto Y tu hijo está yendo A una universidad Hasta donde No hay una raya Ya ella No Él no vive en casa Con ella Aunque mami está pagando Los estudios Los estudios El carro Todo lo que ella dijo Que estaba hablando Pero exigirle a la novia De él Es una novia Ahí se pasó Mija Tú estás saliendo con mi hijo Tú también te vas a hacer Una prueba de orina Vete al baño ahora mismo Y orina Y orina Bueno porque va a su casa Definitivamente Ahí eso no lo apoyaría No se vería bien Porque entonces Pues la novia va a pensar Que tiene una mamá Muy controladora Y sí Pero sí Definitivamente Si la mamá Le está pagando todo De verdad Yo creo que Ella debería parar eso Porque si él tiene dinero Para pagarse su vicio Ya Pues debería tener dinero Para pagarse sus estudios Pero también Pero también no viene siendo Un vicio también Con la cuestión Ojo No estoy abogando Por el uso De ninguna droga Pero Cuando se trata De marihuana A mí no me gusta Nunca lo he usado No pienso usarlo Pero sí entiendo Que hay gente Que les beneficia Gente que tiene problemas Con ansiedad Gente que tiene 20.000 problemas Y se ha comprobado Que lo diferente El CBD O el HTC Cuando le quitan el HTC El CBD puede ayudar Incluso niños que tienen autismo O personas que tienen Problemas epilépticos Y demás Hay beneficios Clínicamente comprobados Que ayudan a la gente Y es feo ver Que la gente No entiendan eso Que no vean No entiendan la parte Del high Que si le quitan La parte de la nota Y solamente usan El CBD El CBD puede ayudar Y tiene muchísimos beneficios Para el uso medicinal Y que hay gente Que tiene que ir a otros estados Donde sí sea legalizado Medicinalmente ¿No? Pero bueno Pues recreacionalmente También Esto es igual que Cualquier otra cosa Igual Como el alcohol El alcohol Pasó por lo mismo En este país Era totalmente ilegal Después lo legalizaron Le pusieron un impuesto No hubo problema Pasó lo igual Con los cigarrillos Y va a pasar lo mismo Y está pasando lo mismo Ahora también Con la marihuana Vamos a ver que dicen Los hombres también Carlos Buena o mala idea De parte de Carmen Obligar a la novia De su Nueva novia De su hijo A hacerse una prueba De drogas En Thanksgiving De todas las fechas Buenos días Felicidades a todos Por este programa Tan bueno Gracias papi Mira chicos Yo pienso La verdad A mi me parece Que la mamá Tiene razón Simple y llanamente Cuando Nosotros somos capaces Como padres Yo tengo un hijo De 18 años Cuando somos capaces Como padres De apoyar a nuestros hijos Y ayudarlos En los estudios Ayudarlos Para darle seguro El carro Y otras cosas También tenemos Que ser responsables De los peligros Que ellos están corriendo Y Específicamente Él está consumiendo Marihuana Él no está haciendo Nada medicinal Y entonces Pues Realmente A mi me parece Que la madre O le quita el apoyo Que tiene Y el hace Lo que realmente quiere Si al final Vive fuera de la casa O definitivamente Pues No 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 sigue continuando Con el apoyo Que le está dando Ok Una de las dos Una de las dos ¿Qué es Carlos? Sí O la madre Le quita el apoyo Y él hace Lo que él quiere O Simple y llanamente Pues El chiquito Deja De fumar De consumir Una de las dos Gracias Poña Macalito Alanis Dice por aquí Ella en mi Instagram No estamos en live At Enrique Santos Ella está en todo su derecho Mientras Le esté pagando los estudios Eh De hacerle Exigirle así A su hijo Hacerle pruebas de dopaje Bueno Si vas a pensar así También en un trabajo Te dicen Bueno te vamos a dar el trabajo Bajo estas condiciones No puedes hacer droga Y podemos hacerte Un random drug test Y si no te quitamos el trabajo Puede ser que mami Le quite también Los beneficios Al hijo De pagarle los estudios Si es que Él no está de acuerdo Con esta Con hacerse la prueba Porque para qué Va a estar malgastando el dinero Eso sí Hay muchos padres Que dicen Me voy a pagar los estudios A mis hijos Y malgastan el dinero Porque a veces No van a la universidad Para estudiar Van y malgastan el tiempo A recreacionar Ahora yo no estoy convencido De que sea la fecha correcta Para confrontar A la nueva novia De su hijo Para decirle Tú estás saliendo con mi hijo ¿Sabes qué? Él le hizo un p-test Y dio positivo Y te voy a hacer una prueba A ti también A ver si tú estás fumando O no Cristi ¿Tú crees que esta buena O mala idea Exigirle a la novia Del hijo de ella Hacerse prueba De dopaje En Thanksgiving? No Yo la verdad No estoy de acuerdo Con eso Buenos días Primero que todo No estoy de acuerdo Con eso Es muy mala decisión Porque él está tomando El día O la fecha especial Para venir a compartir En familia Y conocer a la madre Van a pensar Que la mujer está loca Bueno La va a sacar corriendo Claro O de pronto Sí, eso me parece Que es la fecha equivocada Puede tener un diálogo Con él De lo que está pasando Pero no Al punto de Exigirle una prueba De droga Aparte de eso Que si él quiere fumar Lo va a hacer Después de que se vaya Lo va a seguir haciendo Right, right, right Gracias por llamar Cristi Buen punto Vicky dice por aquí Mira, recuerden que Steve Jobs El fundador de Apple Fumaba marihuana Por aquí dice Vicky en mi Instagram Live Jotificando Jotificando ahí A lot of people do A lot of professionals Yeah And some people Can function Some people need Certain things to function Unfortunately Mira, Cardi B dijo Dijo Yo no fumo Yo no la uso Porque me ponía Super lenta Me daba mucho sueño Y simplemente No es para mí Ahora, Thanksgiving May Is definitely not a good El día de Thanksgiving En la cena de Thanksgiving No es buen día No es una buena ocasión Para Hablar o exigirle A tus hijos Y a la novia de tu hijo Hacerse pruebas de dopaje Pero hoy Pero hoy Yo creo que es un buen día Para hacernos aquí Todos nosotros La prueba De dopaje Y tengo prueba aquí Gina Ajá, Gina Harold Chumaleri Que lo haga Julio Que lo haga Extreme Todos nosotros Vamos a orinar Vamos a orinar ¿Quién de ustedes piensan? A ver ¿Hay alguien? ¿Nadie fuma aquí? Nadie Nadie Venga para acá Extreme Nunca en mi vida Yo he fumado cigarrillos Nunca he fumado marido Nunca he fumado nada Y ahora todo el mundo Son madre Teresa Entonces No hay ningún temor ¿Verdad? Todos podemos ir Claro que no Vamos a todas Vamos a todas Vamos Y si quieren a ustedes Si tienen dudas Yo les vendo My 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 pee A ver Si hay alguien dudoso Hay alguien ahora mismo En mi Instagram Que piensa que alguien Aquí en el show Está mintiendo Hay alguien aquí Que piensan ustedes Que ustedes como que sospechan De que si fuma marihuana Hay alguien aquí Que ustedes piensan Que quizás va a dar positivo Yo no creo Yo confío en mi familia Por supuesto En mi show Yo creo que todo el mundo Va a dar negativo Puedes opinar aquí En mi Instagram ¿Qué es eso? Aquí está el vasito Pero es uno para el café Yo pensaba que era para el café No es para el café Es para orinar aquí En este vasito Nos trajeron un vasito Julio nos está repartiendo El vasito Así de chiquito Yo aguanto el vasito Julio Pero tú me aguantas La manguera Levanta Levanta Levántate Enrique En la radio En bancarrota Y Enrique Alborota 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 Como que te pate Esa boquita El tufo En la mañana No se quita Te eches Cobre un poco De pastita Y te hace falta El agua bendita El agua bendita Perreo Perreo Reggaetón Reggaetón Perreo Perreo Reggaetón Reggaetón Perreo Perreo Reggaetón Reggaetón Pa' que muevan la falda Y el mahón En ese tapón Más El Guayna Bici Ey Enrique Santos Los boletos Número 4 El 844 Enrique 844-937-3674 Te voy a regalar El Family 4 Pack Cuatro boletos Season Passes Para que puedas ir Toda la temporada A Santa's Enchanted Forest A Santa's Enchanted Forest Con tu 24-9 Con tu 24-9 Joven como tú Aquí tienes la clavada telefónica Que es presentada por los abogados Canary Pintaruga If you need an attorney Visita Buffete.com Estás ready Para una Buena clavada Clavada Yo no estoy pa' esta comer Que se vaya a ver a poner la En la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete pa' la Con la clavada Telefónica Hello Pablo Dímelo ¿Cómo estás Guillermo? Aquí del building El manager ¿Cómo estás? Dímelo mi hermano Todo bien Mira en el banquet hall Vamos a tener un haunted house Una casa embrujada Ajá Y quería saber Si estás interesado En participar Si quieres traer a tu familia A tus niños Y eso para el tricotri Pero claro La vaina es gratis O hay que llevar gente O hay que llevar cuarto No, no Tenemos unos fondos Aquí En la asociación Que va destinado para esto Para poder entretenernos Y la idea es que los niños Compartan Dentro del building Del complex Y no tengan que salir A los barrios desconocidos Y tener que tocar puertas No en casa ajena Claro, si yo tengo que llevar cuarto Olvídate No Ya Ah, incluso A usted le queremos hacer una oferta En este momento A ver si le interesa Ajá Porque necesitamos personal No, no, no Pero señores ¿Qué maldita vaina es contigo? Te estoy ofreciendo trabajo Para que trabajes No, no, no Usted está demasiado fresco ¿Qué maldita vaina es? ¿De verdad? Pero usted Oye, oye ¿Qué maldita vaina es? No hay que inmaquillarlo Nos ahorramos dinero En el maquillaje y todo Usted nada más se para ahí Asusta a la vieja Cuando van entrando A la haunted house A la casa embrujada Oye, dile Que vaya a insultar a la gente Maldita ¿Qué vaina es? Aló Mira, te habla Araceli ¿Cómo estás? Sí, buena ¿Cómo estás? Oye Vamos a trabajar juntos Para esto de Halloween De la casa embrujada Yo soy la bruja Claro, claro Pero van a seguir Con la maldita vaina esta De maldita vaina No, escúchame Escúchame Yo soy la bruja Pero es que ya vi tus fotos Y estás muy feo Pero mira, mira Maldita foto ¿Cuándo usted Ha visto fotos? ¿Qué maldita foto Te enseñan a ti? Emma ¿De dónde? ¿Ah? Te voy a enseñar las fotos Están circulando Desde hace rato En Facebook Porque nos han hecho Un casting aquí En la asociación Pero tu foto ¿Quién te mandó Esa maldita foto? ¿Quién te mandó Mi foto? Aquí en la asociación Están haciendo votos Para quién es el más feo De todos ¿Qué maldita asociación? ¿Qué maldita asociación? Yo soy la bruja fea Tú estás más feo Que pegarle al niño Dios Oye, yo no quiero Competir contigo No habrá forma De ponerte un poquito Menos feo Oye, te voy a Te voy a De una competencia Eterna Te voy a convertir En una bruja eterna O sea Que encima de feo Eres un machista ¿Eso era un golpeador De mujeres? Oye, no A mí me dijeron Que tú eras feo Pero no me dijeron Lo demás Oye, yo no golpeo Mujeres Yo lo que te voy a Convertir a ti En bruja eterna Yo lo estoy vetando Usted aquí no va a pisar Ni un solo pie En esta casa embrujada Ajá Vamos a meternos en Enrique Te voy a hacer como Tyson Te voy a morder Te voy a morder La maldita oreja Venga a ver No vayas a estar tocando Puertas aquí en el edificio Buscando dulce Pa' Tricotri Pa' Halloween ¿Oviste? Oye, yo no necesito Tocar ninguna maldita puerta Yo tengo todos los dulces Que yo quiero en mi casa Maldita vaina No toques puerta Y sube la radio Pa' que escuches Enrique Santos Y pa' que sepa Que estás En la broma telefónica Ay, que clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos All right 449-37-3674 Te regalo el Family 4-Pack Season Passes Para Santa's Enchanted Forest Buscando ahora mismo La llamada número 4 Hello, buenos días ¿Quién habla por aquí? Woo! Hello, woo! ¿Cómo te llamas? Digna 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 Wow Digna Siempre digna Nunca indigna I love that one All right, digna Eres la llamada número 4 Te acabas de ganar Tu Family 4-Pack Season Pass A Santa's Enchanted Forest Woo! Con tu 24-9 ¡Felicidades digna! Yeah! Yeah Woo! Gracias a ti Who's going with you? ¿A quién te llevas? Mi 2 bebé y mi esposo ¿Cómo se llaman? Salúdalos Hi, Edwin Hi, Francesca Renzo That's awesome God bless them Thanks for listening To Tu Noventa y Cuatro Thank you Thank you, baby Aguanta la línea It's DJ Extreme Mixing Live Extreme, what do you got, macho? Un poquito de J Balvin Junto a Bad Bunny I also got some Daddy Yankee On the way Música de Ozuna, of course Ok, voy a encender Mi Instagram Live Ahora mismo de nuevo Y vamos a hacer una prueba De dopaje At home Instead of at home At radio Marijuana drug test Right now Dale, dale, dale No one's nervous, right? No Claro que no Yo estoy nerviosa, Enrique Tú no tienes que hacer la prueba Si no quieres chumare Me voy para casa Estoy enferma Qué mal me siento Qué mal me siento Ya no te presto atención Llámame a mí Alexana El abogado que tú necesitas Miami Llámame a mí Siempre at-a-activo Nunca inactivo Es Enrique Te gusta ir al cine Los eventos I Heart Radio Fiesta Latina Yes Nine days away En nueve días Nuestro sold out I Heart Radio Fiesta Latina Y tú puedes estar presente No puedes comprar los boletos Porque estamos completamente vendidos Pero si eres la llamada Número 4 Right now Al 844 Yes Enrique Te voy a regalar Un par de boletos Para que estés ahí con nosotros Con Jennifer Lopez Con Daddy Yankee Ozuna Vas a ver a Sech Vas a ver a Gente de Zona Joel y Randy Tito el Bambino Pedro Capó Y muchas sorpresas más La llamada 4 Gana now 844 Yes Enrique 844 937 367 4 4 367 4 4 4 4 Voy a estar buscando la llamada número 4 Inmediatamente después de esta clavada telefónica Que es presentada por los abogados Kenner y Pintaluga If you need an attorney Visita bufete.com Estas ready Para una Buena clavada Clavada Yo no estoy pa' esta Come Que se vaya a ver a poner la En la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete pa' la Con la clavada telefónica Aló Eh señorita González Eh si diga Mi nombre es Guillermo Estoy llamando de la FAC P Fauna Against Killer Plastic Por sus siglas en inglés Señora Estamos tratando de levantar Conciencia Para que las personas Dejen de utilizar Bolsas plásticas Cuando van a merkear Cuando van a los supermercados ¿Sabía usted que menos del Un por ciento de las bolsas Se recicla? Es más costoso Reciclar una bolsa plástica Que producir una nueva Señora A ver a ver Yo no tengo tiempo Señor Para que me quise Quien le dio mi teléfono Eh Tenemos el teléfono De todas las personas Que compraron en el supermercado Este pasado fin de semana Señora Nunca se ha hecho usted La pregunta ¿Dónde van esas bolsas plásticas? Hacia ¿Dónde van esas bolsas plásticas? Tengo tiempo De preguntarme Esa cosa Las bolsas plásticas Terminan en los mares En los lagos En los ríos Tapan Los desagües Y las cañerías La bolsa plástica Está arruinando La madre tierra Y usted necesita Pues vaya usted Recójalas del mar Yo no tengo tiempo de ir Esta mañana En que vino a la oficina Recogí cinco bolsas plásticas Que estaban en la esquina Fíjate Es más Dame un segundo Que estoy en mi carro Ahora mismo Mira me encontré otra Espérate Acabo de bajar del carro Mira encontré Otra persona irresponsable Que dejó esta bolsa plástica Tirada ahí Es un tema Yo no soy irresponsable Yo guardo todas mis bolsas Dentro de mi dishwasher ¿Cuántas bolsas tiene usted en su casa actualmente? Usted es de las viejas Que va de compra Y entonces ponen bolsa dentro de bolsa Y bolsita dentro de otra bolsa Otra bolsita Y lo más probable Que usted tiene en su casa Una colección de miles de millones de bolsas plásticas ¿A usted qué le importa cuando guardo mis bolsas? Yo no guardo yo mis bolsas Por favor Sí me importa Porque las bolsas plásticas son tóxicas Y están contaminando la tierra Por eso yo las guardo en mi dishwasher Fíjate Porque yo no las ando tirando Aparte ¿Quién le dio mi teléfono? Yo no quiero hablar de eso ¿Aló? En estos momentos hay un delfín En algún mar Del planeta Que tiene una bolsa plástica alrededor Pues usted váyase Y agarre al pobre delfín Y si quiere haga Creo que quiera con el delfín Y con la bolsa Y la bolsa Métasela por ti Las aves quedan atrapadas Sin esperanza Por personas irresponsables como usted ¿Usted cómo duerme? ¿Usted cómo duerme cada noche? Yo duermo muy a gusto Porque mis bolsas plásticas Yo no las ando tirando por ahí Como si nada Yo las guardo en mi dishwasher Si usted no deja de utilizar las bolsas plásticas En dos horas Tengo un ejército de personas Que van a ir a picotear su casa Y su uso de bolsas plásticas Y aquí tenemos a las personas ¡Arriba muchachos! Lolita la ballena Morirá si tú no frenas Lolita la ballena Morirá si tú no frenas Que es irresponsable No, pues por mí, Lolita Y toda tu gente Se pueden ir mucho a la ch... Usted va a matar a Lolita ¡Juan! ¡Jolita! ¡Aló! Ya estamos en camino ¡No comas pollo frito! ¡Te engorda, Eva! ¡No comas pollo frito! ¡Te engorda, Eva! Ay, perdón Nos equivocamos de campaña Eso es para mañana Ustedes ni siquiera saben Qué es lo que me están haciendo De verdad No saben para quién están defendiendo Sin qué hacer Pónganse a trabajar Son unos flojos Sin qué hacer Aquí en la FACP Sus siglas en inglés Que significa Fauna Against Killer Plastic Te vamos a hacer la vida imposible Te estamos monitoreando Mami, te habla Enrique Santos Esto es una broma telefónica ¿Qué? ¡Ay, no! Pobre Lolita Pobre Flipes Ay, qué clavada Right now 844 Yes, Enrique 844-937-3674 Hello, buenos días ¿Quién habla? Sí, buenos días ¿Cómo estás? Bien, bien, bien ¿Y usted? Yo estoy muy bien ¿Cómo te llamas? Danais Danais Te voy a dar una noticia Bien nice ¡Ay, qué nice! Eres la llamada número 4 Te acabas de ganar los bonetos Para iHeart Radio Fiesta Latina ¡Felicidades, Danais! ¡Muchas gracias! ¡Muchas bendiciones! Gracias a ti por escuchar Turno 24-9 La número 1 de Miami En 9 días ¡Nos vemos! Thank you, mami Danais, ahí nos vemos En 9 días iHeart Radio Fiesta Latina Vas a ver a Jennifer Lopez Darianqui Ozuna Pedro Capó Gente de Zona Tito el Bambino Joel y Randy Y vas a ver a Sech Que estás escuchando aquí Right now DJ Extreme Mixing Live ¿Qué te parece? Mira, wow Wow, wow Este es el remix Sech, Darell, Ozuna, Nicky Jam, Manuel I love it Otro trago ¡Suelta! Siempre más no que armar Mucho estrés Con nervioso Hernández Preparame un café Esto sabe a rayos Sabe a agua con azúcar Alina No te preocupes Gracias, Charlie Brown Muy buenos días Bienvenidos a esta edición De Noticias Mucho Estrés Gracias por su preferencia Ahora Tengo mi propia cuenta De Instagram At Nervioso Hernández No le ponga el tildes El palito Lo pongo yo Nervioso Hernández En Instagram Mándenme fotos Por DM Especialmente si eres una mami rica Ay, déjenlo, sigo Incluyendo a Gina Ulmos Que me dé follow Sí, ahora mismo Sígueme y te sigo Sígueme y te sigo Es una canción de Daddy Yankee Claro Que no hizo nada Pero está haciendo bastante El cangri del Big Boss Daddy Yankee Diez fechas en el Choliceo de Puerto Rico Felicidades Y también estará en nueve días En nuestro Sold Out iHeart Radio Fiesta Latina Donde yo, Nervioso Hernández Voy a mover También el trasero Junto a Jennifer López Daddy Yankee Y Ozuna Y muchos más Y esta noche Me voy a mover también Voy a practicar Todo el baile que voy a hacer El fin de semana De iHeart Radio Fiesta Latina Con DJ Xtreme En el Blue Martini De Kendal Ahí va a estar Xtreme Tocando música esta noche Xtreme, cuéntanos Quiero dejar de saber Que los Mango Martinis Son gratis Pero son para las damas Tú dijiste que iba a llegar A las nueve Para tomar tu martini gratis Pero no Mientras caiga whisky Yo llego a mi Uber Ah, sí Y tomo responsablemente Bueno, esta noche Todo el mundo entra gratis Antes de la medianoche Y voy a estar mezclando en vivo Así que todo el mundo para allá Free Tonight Antes de las doce de la medianoche Free Tonight Blue Martini en Kendal Ahí va a estar DJ Xtreme Mezclando en vivo Hay que pasar por ahí Y también Hay que controlar La cantidad de horas Que estamos trabajando Hay problemas técnicos hoy Así que ayúdenme con los efectos Turun, tun, 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 tun Everybody Turun, tun, tun, tun Gracias Un bajo presupuesto Y nos han cortado la electricidad aquí Y no están los efectos especiales En otras noticias Turun, tun, tun, tun Trabajar largas horas En el trabajo Te puede tumbar El pelo Y también el palo Hay que tener mucho cuidado Increíble la música que tengo ahí Para Han realizado un estudio Que dice que a las personas Que trabajan largas horas Segura oficina Se les cae el pelo Por el estrés A mí No se me cae No se le cae nunca Nunca Porque yo uso Just for men Hasta en el pecho Pero just for men Para pintar el pelo No tiene nada que ver Con el potencia Que te caiga el pelo Shut up in your mouth Your mouth En tu boca Que te la calles Hay cinco Cinco universidades En otras noticias Cinco universidades En el estado de la Florida Están entre los mejores Del mundo Florida State University FSU USF United University University Del sur de Florida No se como se llama esa El FIU Y UF Cuidado que no se vaya a confundir Con el FU Eso es otra cosa Totalmente distinta Ahí nos encendieron En la luz Alina Paga la cuenta De la FPL Porque me están Tumbando la luz aquí Que barbaridad Alina Gracias Harold Y también Una de las cinco universidades Del mejor del estado De todo el mundo Y están dentro del estado De la Florida FSU USF FIU UF No FU Y UM Pasamos ahora Con Chus Valeri Que se encuentra En la Universidad de Miami UM Haciendo un estudio A ver que están haciendo Los alumnos De la Universidad UM A esta hora de la mañana Me imagino que están estudiando Adelante Chus Valeri ¿Están durmiendo? Gracias nervioso Efectivamente Aquí me encuentro En el dormitorio Hoy Desde UM La Universidad de Miami Pueden entrar ahora mismo En los cuartos Me imagino que los muchachos A esta hora Están estudiando Déjame ver Aquí estoy entrando Me imagino Oye pero Que olor Aquí ¿Qué es esto? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué parece una discoteca? ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Pásame la dirección Eso suena como Blue Martin y Kendall Que no va a estar extreme esta noche ¿Qué es eso? Estoy nervioso Oh Dios A que sí me lo quito A que sí me lo quito Chumaleri No, no, no Compórtate Parece que estudian con música Mira, mira Estás en vivo ¿Estás en vivo? Vai nervioso Vai, vai, vai ¿Cómo que vai? ¿Estás en vivo? Chumaleri Ponte la ropa Put your clothes back on, ladies Put your clothes back on ¿Qué desastre? Ay, pero qué ¿Pero qué? Estábamos ir meneando You look disgusting naked, lady Oh, f*** you, man Ok, vamos a cortar Vamos a cortar la transmisión Que tenga buen día Yo soy Nervioso Hernández Síganme en Instagram At Nerv Nerv Estoy nervioso Nervioso Hernández Sigue el palito El palito lo pongo yo Y acompañen a DJ Extreme Esta noche en Blue Martin y Kendall Voy para allá a darme un trago Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández Siempre at-activo Nunca inactivo Es Enrique Sá ¿Te gusta ir al cine? Lo sé Dímelo, Pina Lo sé Estamos claros de quién es el mejor de todos los tiempos Jefa Paloza como Candy Lo 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 no Y ahora prepárate para una muy buena clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga Si necesitas un abogado visita bufete.com Estás ready para una buena clavada Clavada Yo no estoy para esta comer Que se vaya a ponerla en la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete para la Con la clavada telefónica Hello Pablo Dímelo ¿Cómo estás Guillermo? Aquí del building El manager ¿Cómo estás? Dímelo, mi hermano Todo bien Mira, en el banquet hall Vamos a tener un haunted house Una casa embrujada Ajá Y quería saber si estás Interesado en participar Si quieres traer a tu familia A tus niños Y eso para el tricotri Pero claro La vaina es gracia O hay que llevar gente O hay que llevar cuarto No, no, tenemos unos fondos Aquí En la asociación Que va destinado para esto Para poder entretenernos Y la idea es que los niños Compartan Dentro del building Del complex Y no tengan que salir A los barrios desconocidos Y tener que tocar puertas No en casa ajena No, no Ah, incluso A usted le queremos hacer una oferta En estos momentos A ver si le interesa Ajá Porque Necesitamos personal también Para trabajar Ajá You know Para trabajar Pero ¿A trabajar qué? O la puerta Y para ser Este zombie De monstruo Y ese tipo de cosas Yo creo que Tú eres el indicado Porque eres feo Con Oye, pero tú Te estás volviendo loco Tú No Y esta maldita Frescura tuya Digo las cosas como son Pero lo que tú te digas Oye, tú estás muy fresco Últimamente Ah No, 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 no Pero señores Te estoy ofreciendo trabajo Para que trabajes No, no, no Usted está demasiado fresco ¿Qué maldita vaina es? De mona Pero usted Oye, oye ¿Qué maldita vaina es? No hay que inmaquillarlo Nos ahorramos dinero En el maquillaje y todo Usted nada más se para ahí Asusta a la vieja Cuando van entrando A la Hunter House A la Casa Embrujada Oye Oye, dile Que vaya a insultar a la gente Maldita ¿Qué vaina es? Aló Mira, te habla Araceli ¿Cómo estás? Sí, buena ¿Cómo estás? Oye Vamos a trabajar juntos Para esto de Halloween De la Casa Embrujada Yo soy la bruja Pero van a seguir Con la maldita vaina Esta De maldita No, escúchame Escúchame Yo soy la bruja Pero es que ya vi tus fotos Y estás muy feo Pero mira, mira Maldita foto ¿Cuándo te ha visto fotos? ¿Qué maldita foto te enseñan a ti? Emma Uy ¿De dónde? ¿Ah? Te voy a enseñar las fotos Están circulando desde hace rato En Facebook Porque nos han hecho un casting Aquí en la asociación Pero tu foto ¿Y quién te mandó esa maldita foto? ¿Quién te mandó mi foto? Aquí en la asociación Están haciendo votos Para quién es el más feo de todos ¿Qué maldita asociación? ¿Qué maldita asociación? Yo soy la bruja fea Tú estás más feo Que pegarle al niño Dios Oye, yo no quiero competir contigo No habrá forma de ponerte Un poquito menos feo Oye, te voy a dar una competencia eterna Te voy a convertir en una bruja eterna O sea, que encima de feo Eres un machista ¿Eres un golpeador de mujeres? Oye, no A mí me dijeron que tú eras feo Pero no me dijeron lo demás Oye, yo no golpeo mujeres Yo lo que te voy a convertir a ti en bruja eterna Yo lo estoy vetando Usted aquí no va a pisar Ni un solo pie en esta casa embrujada Ajá, vamos a meternos en Enrique Te voy a hacer como Tyson Te voy a morder la maldita oreja Venga, venga No vaya a estar tocando puertas Aquí en el edificio Buscando dulce Pa' Tricotri Pa' Halloween Oye, yo no necesito tocar ninguna maldita puerta Yo tengo todo lo dulce que yo quiero en mi casa Maldita vaina Bueno, no toques puerta y sube la radio Pa' que escuches a Enrique Santos Y pa' que sepas que estás en la broma telefónica Que maldita vaina Para traer tu mamá ¡Ay, qué clavada! Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Pasé mucho tiempo yo dándote Picadio de soya no había biste Agua con azúcar no había leche Estaba flaca como un palito que Me pedían treinta porque una vaca maté Mi flaca quería carne y por eso yo me piré Yo me escapé En Balsam y a mí llegué A la Yuma llegué Ahora puedo comer biste Comer biste Subiste cien libras en un mes Cien libras en un mes Ahora sí comemos rico Nos dieron fusta como trescientos y pico Una cañada entera me compré Y con mi flaca entera me la comeré Yo no como gato y digo que es justía Ahora tomo Coca-Cola todo el día La nevera llena de carne no está vacía Ahora vivo con mi gorda en Hialeah Ha subido y no bajado Antes era flaca era gordita Ya no hay cola para el pan ni en la pasita Aunque sea un hipopótamo te veo bonita Ahora quiere hacerse la lipo y ponerse rica Si te hace la lipo dime con quien comeré Mejor vete para el gym Olvida el carro y anda a pie El dinero de los tax en eso no lo gastaré Voy a hablar con Donald Trump Y pa' atrás te deportaré Te deportaré se va Para entretenimiento y hits en las mañanas Enrique San Te gusta ir al cine Los eventos deportes Oficial de los tax da No hay cola que son Gracias por ver el video